Muy buenos días, ese es su canal Filosofía Channel que transmite a todo el mundo a través de YouTube desde Guadalajara a Jalisco, México. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial bienvenida al tiempo que agradece la gentileza de su sintonía, así como la atención brindada a cada vídeo y audiolibro de nuestra colección. De todo corazón, mil gracias. A continuación, para continuar con la tónica que hemos llevado últimamente, quisiera actualizarles en el número de suscriptores, ya somos 264, y esto se lo debemos a una linda jovencita, así es que les pido dar la bienvenida a Noemí González, quien es la más reciente socia que se inscribe al canal. Noemí, seas bienvenida, espero que te sientas en casa. Y para lograr esto es muy fácil, solamente requiero que, utilizando el recuadro de los comentarios, me hagas saber tus sugerencias, críticas, inquietudes, o cualquier comentario que tengas al respecto para mejorar este canal. ¿Estás de acuerdo? Gracias. Entonces, ahora los dejo 30 segundos con la introducción y comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, prosiguiendo con nuestra serie de filosofía meso- y sudamericana, el día de hoy les traigo el capítulo número 5, correspondiente a la civilización incaica. Las fuentes de las que disponemos en esta ocasión para poder reconstruir tanto la filosofía como la cosmogonia, la mitología y las tradiciones incaicas, son básicamente la tradición oral, ya que no dejaron ninguna muestra de haber desarrollado la escritura. También tenemos algunos códices que son interpretaciones bilingües, ya que era como los indígenas intentaban transmitirle a los conquistadores la manera como eran sus costumbres y rituales. Y también tenemos otro instrumento que es el llamado kipuz, es el que pueden observar en el sujeto que está sosteniendo una cuerda. Esta cuerda se componía de varios cordeles que estaban aludados a diferente distancia. El problema es que hasta la fecha no se ha logrado saber si se trata de un sistema de numeración o es un sistema de escritura. ¿Ok? Entonces, el mundo incaica, llamados a sí mismos el pueblo del sol, el imperio incaica fue el más grande de América, ya que abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados y era poblado por más de 12 millones de habitantes, cuyo idioma era el quechua. Este mundo incaica comprendía los hoy territorios, una parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y otra porción de Argentina. En cuanto a la cosmogonía incaica, ellos consideraban que el dios Viracocha, que es el que van a ver en cada diapositiva en el lado izquierdo o su lado derecho, que es esa figura de un dios con dos lanzas, una lanza en cada brazo, era un dios anterior al mundo incaico, pues se conocía desde tiempo inmemorial. Posiblemente sería una deidad preteneciente a los pueblos nómadas peruanos, que habitaban la zona andina, de ahí que desde su nacimiento fuera moviéndose por varias zonas. Parece ser que surge en las aguas y tras un largo viaje decidió crear el cielo y la tierra, por tanto, es el dios de la creación. En sus viajes estaba acompañado por Inti. Este dios incaica es representado por una vara a cada mano a modo de lanzas, tal como lo vemos en la figura, en la gran figura del margen izquierdo o del archivo. Y tenemos también al segundo dios más importante que es Inti. Inti, además de ser el compañero de viaje de Viracocha, era el dios del sol, por tanto, era el dador de vida. Así es que las ofrendas que éste recibía eran cuantiosas, sobre todo siendo de oro, plata, jóvenes doncellas y animales. En la cosmogonía incaica, ellos veían al mundo en tres planos verticales. El Hanán Pachá, que correspondía tanto al firmamento, al cielo como al paraíso. El Kai Pachá, que era este mundo terrenal que habitamos los seres humanos. Y el Uku Pachá, que coincide con el inframundo. Y asimismo dividían este mundo en cuatro planes, en cuatro planos, divididos por los puntos cardinales. Antisuyu era el norte, Cuantisuyu era el sur, Chichantzuyu era el oeste y Coyasuyu era el este. Acerca del panteón incaica. Por empezar, entre los incas no existió el concepto abstracto de dios que podemos tener nosotros. Los múltiples dioses que eran objeto de culto poseían nombres propios, y muchos de ellos estaban asociados a funciones específicas. Así, los incas tuvieron como dioses a cuerpos celestes, accidentes geográficos, fenómenos atmosféricos e incluso a sus propios ancestros. Todas las deidades estaban asociadas con el término Huaca, palabra que chua que indica todo lo sagrado. El inca, que era el gobernante, era reconocido por la gente andina como el Huaca viviente, o como el Huaca inca. Sus dioses principales, como ya vimos, era el dios del sol Inti, que era el dador de vida, el dios Viracocha con sus dos lanzas, el creador del mundo inca, y la diosa Pachamamá, que era la diosa de la madre tierra, y por tanto la diosa de la fertilidad. Continuando con el panteón incaica, bueno, Pachamamá, como les comentaba, era la diosa de la tierra, y a ella se le realizaban los cultos para la fertilidad de las cosechas. Por tanto, las ofrendas debían de ser cuantiosas. Tenemos también a Pachacamac, él es el dios de los terremotos, era además considerado el creador del mundo, por tanto suele asociarse a Viracocha. Sin embargo, este era un dios sin escrúpulos, que es como se representa en su mitología, llegando incluso a matar a uno de sus hijos, y a su propia mujer, hasta que sería destronado por Huichamama, otro de sus hijos, que gracias a su astucia, pudo engañar a su padre y así acabar con él. Sabemos que la esposa de Pachacamac, asesinada por su marido, y enviada a la tierra cortada en cachitos, los cuales fertilizaron la tierra. En cuanto a la cosmogonía incaica, el gobernante era considerado descendiente del sol Inti, y era llamado el Inca. Cuenta la leyenda que Inti, el dios del sol, envió a su hijo Zapa Inca, junto con su esposa, para que juntos formaran Cusco, y tuvieran descendencia, y poblaran la tierra del Caipacha. Por tanto, los incaicas, tenían una creencia, en el más allá, en una vida después de la muerte. Y a esta vida, se lograba acceder de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar, considerar que para la mitología incaica, los restos eran considerados sagrados, y se les denominaba, Huacas. Para el pueblo incaico, el mundo se encuentra dividido en tres planos, que se comunican entre sí, aunque estas comunicaciones, solo pueden ser hechas por las divinidades. El Caipacha es el mundo terrenal, en él habita la creación de los dioses, y son los actos, que hacen en él, lo que les permitirá entrar en él, en el mundo de los dioses, o no entrar. Por tanto, encontraremos un juicio, tras la muerte de la persona, en el cual se juzgaba, los actos de estas, en el mundo terrenal. De esa manera, incluso podemos compararlo, con el panteón egipcio, el cual tenía la misma idea, de un juicio, tras la muerte, como podemos ver en la figura del cuadro derecho, en donde vemos cómo se está pesando el corazón del fallecido, se coloca en una balanza el corazón contra una pluma, y el corazón debe ser más ligero que la pluma, dependiendo de que hayan tenido buenos actos, de lo contrario, se iba al inframundo. En la mitología incaica, el Hanak Pachá era el paraíso, y para acceder al paraíso, el juicio constaba simplemente en cumplir con el código moral de los incaicas, que consistía en no robar, no mentir, y decir no a la pereza. Quienes cumplían con esas condiciones, tenían acceso al Hanak Pachá, que era un lugar florido, y donde además, vivían junto a los dioses. En cambio, el Uku Pachá, era el inframundo. Aparentemente, en el Uku Pachá, se encontraban los muertos, que habían retornado a su pacarina, o lugar de origen. O sea, nos estamos refiriendo a los no natos, o a los niños, que al momento del parto, fallecieron. Así como los dioses de la tierra y la fertilidad, es por tanto, un espacio donde germina la vida. Este lugar no es como el infierno cristiano, este es un lugar de reposo, en donde esperaba el momento de regresar al Caipachá. En la mitología incaica, juega un papel muy importante la mumificación, sobre todo la mumificación de los incas, de los gobernantes. En el imperio incaico, la muerte tenía fuertes vínculos con la vida cotidiana. Según los historiadores, esta sociedad andina, tenía conceptos espirituales y del tiempo, distintos a los de la civilización occidental. Es por ello, que creían que sus antepasados, permanecían en la tierra, después de su fallecimiento. Los muertos entonces formaban parte de su entorno, e intervenían en la toma de decisiones, ya que se les pedía consejo. Narran varios cronistas, que los mandatarios y curacas más importantes, eran sometidos a misteriosas técnicas de mumificación, tras su desecho. Y estas mumias, en vez de ser apartadas de la vida pública, ocupaban lugares privilegiados en sus palacios. Ahí recibían cuidados, las veneraban, las sacaban en procesión, y también podían realizar actividades civiles, como contraer matrimonio. Y asimismo, las mumias reales conservaban sus propiedades, tales como joyas, armas, penachos, incluso sus casas de campo. Aquí tenemos las mumias de los incas, de los gobernantes. Eran adoradas ceremonialmente, en el Templo del Sol, o Gorinconcha. En la civilización incaica, existían los sacrificios, eran sacrificios de doncellas, y por lo general, se trataba de las doncellas más hermosas de todo el imperio. Ese sacrificio, o el ritual del capacocha, como se le llamaba a este ritual del sacrificio, se utilizaba a niños y niñas de todo el imperio, puesto que eran considerados seres puros. Se sabía que la muerte les llegaba de manera dulce, no sentía nada, pues eran narcotizados con coca y chicha, que es maíz fermentado, hasta quedar profundamente dormido. Los niños y niñas eran elegidos por su belleza, así como a la familia a la que pertenecía. Por lo general, eran hijos de casitas. Según la historiadora española, María del Carmen Martín Rubio, afirma que se elegían cuidadosamente niños de una gran belleza, provenientes de todo el imperio. Respecto a su edad, solían tener entre 6 y 8 años, aunque también podrían ser mayores. Ahora vamos a ver a la sociedad incaica. Ahí tenemos una posesión en la que van venerando a Huaca Vica, o a Huaca Inca, que es la representación del dios solar, hecho vida o tomando vida en forma del gobernante. Aquí tenemos al Inca ofreciendo una ceremonia al sol. En la sociedad incaica, el imperio incaica tal como lo vimos era bastante extenso, sin embargo, los incaicas no tenían un concepto claro, o sea, no tenían el mismo concepto que nosotros tenemos acerca de los territorios, ya que la mayor parte de las veces, los territorios eran adheridos al imperio sin necesidad de que hubiese una batalla de por medio, ya que se pactaba una alianza con beneficios recíprocos y con cuidados. Solamente en muy pocas ocasiones fue necesario librar una batalla para anexar un territorio. Y ellos no conocían el imperio, por tanto, a lo que nosotros denominaríamos imperio, ellos lo llamaban Tahuantzichi, Tahuantizuyo, Tahuantizuyo. Y el Tahuantizuyo estaba conformado por los cuatro puntos cardinales, que eran el Chichansuyú, el Antisuyú, el Koyasuyú y el Kontisuyo. Y en el centro del mismo se encontraba como el centro de la tierra, Cusco. La ciudad de Incaica estaba dividida en tres grandes estamentos. La realeza, que la conformaba el Inca, la Coya, que es la esposa, y el Auqui, el heredero del matrimonio real. La nobleza, era la nobleza de sangre, que eran los familiares del Inca, llamados orejones, agrupados en panacas. La nobleza de privilegio, que eran funcionarios que se destacaban como sacerdotes, jefes militares, o atlas. Y la nobleza local, que eran curacas, chimocapac, y chinchas. El pueblo lo constituían los campesinos que trabajaban para el Estado y tenían vínculos de reciprocidad. Estaban los mitimáes, que eran los enviados a colonizar otros pueblos, aunque mantenían lazos con los ayus de origen. Los ayus eran la gente ordinaria, los ciudadanos comunes y corrientes. Y los llanaconas, que servían por siempre al Inca, las panacas o al Estado. Dentro de las costumbres incaicas, los españoles nombran a estos sujetos de la realeza, los nombran como los orejones. Y eran básicamente aquellos incaicas que poseían grandes aretes de oro gigantes que en su oreja colgaban y por eso se llamaban orejones, por sus grandes orejas colgantes. Llegaban a tal elongación el pabellón auricular que lograba sobrepasar los hombros. Eran descendientes de los panacas, tenían la importancia de tener funciones administrativas y tanto militares. Así es que solamente los de nobleza incaica podían portar estos enormes aretes de oro. Dentro de otra costumbre incaica tenemos a las deformaciones craneales. Estas se practicaban desde que nacía el niño, atándole con vendas unas tablillas para que el cráneo fuera deformado. Según Cristina Torres Roof, del Department of Anthropology de The Colorado College en Colorado Springs, Estados Unidos, el análisis de 659 cráneos provenientes de 13 cementerios fechados entre el 300 antes de nuestra era y el 1500 de nuestra era, ocupados durante transformaciones significativas en el ambiente social, revelaban el uso de este visible símbolo como un instrumento para afiliarse a grupos foráneos y durante periodos de trastornos para consolidar la identidad del grupo. Esto era para conformar una identidad nacional y así poderse agrupar en contra, por ejemplo, del caso de los conquistadores, que era uno de los grandes trastornos surgidos en toda la América precolombina. Las aportaciones de la civilización incaica tenemos los cultivos en terrazas, un invento que a miles de kilómetros de distancia, cerca de 11 mil kilómetros de distancia, los chinos también inventaron para el cultivo del arroz. Tenemos sus edificaciones arquitectónicas y muchas palabras que hoy en día utilizamos en el español que son derivadas del quechua, como papa, lancha, cancha, puma, carpa y choclo. Choclo es una denominación del quechua para el maíz. Bueno, antes de concluir, debo pedirles un gran favor. Quiero pedirles que compartan la lista de reproducción de la serie Filosofía Meso y Sudamericana, la cual seguirá creciendo semana a semana. Pero quiero ser enfático en esto. El objetivo de que compartan la lista de reproducción que aparecerá en un momento, tiene por objetivo que hagamos de esta serie que representa nuestro orgullo de ser americanos en estos tiempos de crisis de identidad nacional una verdadera ventaja para los americanos. Si existen videos de compatriotas que por estar ebrios o por decir palabras altisonantes se vuelven virales, ¿por qué no hacer viral nuestra propia historia? Solo les pido que lo reinvíen a todos sus contactos en YouTube o en Facebook, en WhatsApp, Instagram o Twitter. Es tan fácil como copiar y pegar o es tan fácil como querer hacerlo. ¿Cuento con su apoyo? Muchas gracias. Y quienes aún no se suscriben, ¿qué esperan? A ustedes no les cuesta nada y al canal le ayudarán muchísimo. No me resta más que agradecerles y como siempre pedirles sus comentarios, su retroalimentación y que me regalen un like si es que les gusta este capítulo o si les gusta la serie y un dislike si no les gusta y sobre todo saber cuáles son las razones para una u otra calificación. Sin más que agradecerles por su infinita atención, no me resta más que despedirme. Se despide entonces usted de su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles ¡Chao ragazzi! ¡Chao ragazzi! ¡Chao ragazzi!